Entonces empiezo a decir Mira, yo voy a llevar tu memoria siempre Y esas enseñanzas también las voy a pasar O sea, voy a llevar siempre a donde me vaya Y después sigo hablando de eso Y hablo también de lo mucho que mi abuelo dio Lo que te conté de la historia Y en una parte de la canción cambia y dice Cuando esté triste recordaré Alguñe que me haga bien Desastar desde un mate Mirando qué pasa al lado Y esa era la anécdota con mi abuela Nos sentábamos a tomar mate Y mi abuela sabía todo lo que pasaba en la ciudad Por eso ella me contaba lo que pasaba al lado Todo lo que pasaba en el pueblo Mi abuela me decía Mi hijo, vos sabés que ese hijo de vos Esto Que soy cantante abuela Hola que canto No, no, no No, no, no Era eso precisamente lo que escuché Y yo empezaba a ver el chismento con mi abuela Y pasábamos muy bien Qué momento Y después va avanzando la canción Y van a encontrar justamente Que digo una parte Voy a celebrarle Voy a subir una copa al cielo Voy a brindar por esto Cuando esté feliz Siempre te voy a recordar también de esa forma Y vuelve de vuelta al coro Que es el motivo de la canción A la luz de tu recuerdo Lejezape Lejezape Sherape Oymenereymelbate Eñangareko Shereje De la canción Yuzes Yuzes